La verdadera mala suerte es esta 5, 7, 13, 26, 28 y 36 Esos son los números ganadores del zurdo Eran, eran, eran ¿Cómo que eran los números? Ya salieron, es que no me digan, me acordé Todo sucedió, todo sucedió ¿Cuándo fue? Contame todo Estaba trabajando, le dejo la plata a mis señoras para que me juegue ese número, ¿viste? Me voy a trabajar tranquilamente Vengo de allá, ¿jugaste al kines? Sí, me dice Bueno, listo, sortida el miércoles El jueves ya me voy a trabajar Y estaba escuchando las radios, ¿viste? Estaba escuchando las radios, estaba Me estaba poniendo la gría ahí nomás bien Dice, un ganador en el kines de Córdoba Ay, mi nerviosa, está Transpirado como loco y así el andamio, ¿viste? Y escuchando las radios Y el patrón mío Dale, laburá, dale, ponle Termina esa pared, me apurá el otro, ¿viste? El otro sangre me apurá Dije yo, hijo de mil Y empezó a ver si número 5, 7, 13, 26, 28, 36 Los 6 números míos 14 millones de euros que había en ese pozo ¡No! No, que no, así lo quise yo El mismo grito Se pedí un grito minero Sí, dije yo, aleluya Y el otro, dale, ¿qué dale, hijo de mil putas? Le digo, te voy a matar Le digo Trabajá vos, no trabajo más Le digo Agarré esa pared, le agarré patada la pared ¡No! Le volteé la pared a patada Le digo, te voy a matar Le digo, me va a quedar el andamio desesperado Le vine de la pristia hasta acá De barrio, él te mira Caminando a pata No daba más, pero se me hacía Eterna la escuadra Pero venía, señor Bueno, vos no te habías ni idea Soy millonario No veía la hora de llegar a ese kiosk y de ahí Acá terminé esa plata, ¿viste? Eso no es lo más lindo Ahora llego a las casas Cansantro Abra la puerta así Hola, mi amor Le digo, ¿viste? ¿Qué pasa, mire? ¿Qué pasa? Nada, le digo Te voy a comprar un somiento Te voy a comprar una heladera Una cocina ¿Qué querés comprar? Le digo Vamos a ir a comprar lo que vos quieras Le digo, ¿viste? A todos ofrecí Yo al final ofrecía Peor que Más que un político Cuando juega Le decía, ¿viste? Así por lo decía yo, ¿viste? ¿Cómo será el le... Este video Ya es bastante viejo Tiene sus años Es de un hombre cordobés Albanil Que fue a jugar el Kini Puso cinco números Cuando estaba haciendo Trabajando de Albanil Escuchó la radio Y los cinco números Tuvieron suerte El hombre estaba totalmente emocionado Porque le dijeron los cinco números Que el tipo había anotado ¿Sí? Pero pasó al siguiente Pero le grito Ni vi el papel Pero te lo dio el papelito El control Me lo dio el papel Yo salí Agarré ese papel Fui chocho por la Quinella Llego a la Quinella Le digo Doña Sí Yo soy el ganador del Kinella Le digo, ¿viste? ¿Cómo le dijiste? No, yo soy el ganador del Kinella Yo estaba chocho Y yo Me dice No, mi hijo No puede ser ¿Cómo que no puede ser? Le digo yo, ¿viste? ¿Cómo no puede ser? Yo soy el ganador del Kinella No, me dice Si no, a mí me hubieran avisado Dame el papel Dame el papel, me dice ¿Viste? No, el papel no suele Ni mamá se le doy el papel Le digo yo No, le digo No, me dice No, no es mi hijo ¿Cómo que no voy a ser yo? Le voy a saber Estaba loco Le muestro el papel Así, controlamos Y me cambió Tres números Me cambió, mi señora ¿Cómo que te cambió? Me cambió tres números Me sacó el cinco Me sacó el siete Y me sacó el trece No No, así que yo también Gritaba como loco No, la voy a matarte Cuando llegué a las casas Estaba loco Te parecía un tomate colorado En un poro Trabajo de allá En serio, boludo Y la señora se te cagaba de risa No, ¿qué venía? No llegó a las casas ¿Para qué llegué a las casas? No, pero la señora De la agencia No, la agencia Estaba preocupada Pero yo venía a las casas Hecho unas bolas y eso Y venía loco de allá Abro la puerta de las casas Estaba allá Y mi amor Estaba el gordo Estaba así Mi suero está sentado Con la parza ¿Quién? ¿Tu suero? Mi suero Mi suero Mi suero Le digo yo A vos, gorda Te voy a matar Le digo A vos te voy a matar Que venís con mi suero A vos A vos te voy a matar Le digo No me hable Le digo ¿Y es tu hija? Ahí mis suero Le dicen ¿Qué te pasa? Mira vos que ya te la gente Le digo ¿Por qué me vaya a cambiar? ¿Cómo me van a cambiar Los números? Le digo Ay mi suero Cambio por la edad De los chicos ¿Qué chicos? A vos yo los chicos Te voy a matar Le digo ¿Y vos sabés Lo que me ha hecho perder? No me dice Mira le digo 14 millones Acabo de perder Culpa tuya Le digo Ay mi amor ¿Qué mi amor? Te voy a matar Raja de acá Le digo Tal como vieron Tal como vieron en el video Cuando fue a presentar el papel Su querida esposa De la vida Su ángel de la barda Le cambió los tres números finales Y cuando el hombre totalmente enojado Sacado Llegó a la casa Los tiraba al suelo Los paraban todos Y la mujer por primera vez Se quiso rajar un tiro de abajo Fue igual que él Porque Los tres números finales No coincidían con el premio Y se perdió 14 millones de dólares Que en ese tiempo Valía muchísimo De culpa tuya Le digo Ay mi amor ¿Qué mi amor? Te voy a matar Raja de acá Le digo Y me fui mi negro Salí de las casas Pero no importa Se la puerta Y sale Ahora explícame ¿Cómo? Para poder poner laburada El patrón Que lo echaste la mierda Así me voy a contarme ¿Cómo puedo volver a laburada? Diego Me voy a laburada ¿Viste? Me voy a laburada Y me ve el patrón Me dice ¿Cómo andas Miguel? Bien ¿Estás más tranquilo ahora? ¿Quién? Te preguntó el patrón ¿Estás más tranquilo ahora? No me dice Vení quiero hablar con vos Me dice Si va acá me saca cagán Me está así ¿Viste? Me dice Vení quiero Contame qué te pasó ¿Por qué te asustó Que tú estés conmigo? Dice Me cogiste por ahí Como un loco Dice ¿Vos sos loco? Tienes la cabeza No, ¿sabés lo que pasó? Le digo ¿Qué pasó? Me dice Tengo un problema en familia Loco Le digo Me puse loco Me puse mal, mal Y justo Y vos me decís Me apuraste loco ¿Qué querés que vas con algo? Me tenés que quitar Le digo No me queda voto Que decirle eso Mirá si le decís El Kini Me saca cagando ¿Seguís jugando El Kini 6? Si sigo jugando Antes el bolso Antes el bolso Mío Lo sigo jugando Pero lo cambié Mi número Casi Al Kini El Loto Al Telebingo Miralo bien Millonario Señor Si Millonario Mirate ahí con el bolso Y lo supe traba Cuoco Que todo bien Millonario Y la verdad No sé Con qué cara Con qué cara Volvió a la oro Con el flor de quilombo Que hiciste Pero el que aún Tuvo la valentía Tuvo los huevos Y volvió Pero yo Pero yo Ni en pedo Huelvo Pero justamente Hay que trabajar Pero madre mía Pero igual Pero Igual el tipo Seguió jugando Perseverando Y capaz que ganó Los 14 millones O la mitad De ese premio Pero bueno Y tú Te quedas De tomar la suerte Y este tipo Ni idea Este tipo Ni idea De qué va a ser Pero bueno Pero No sé Si te gustó Tu idea Deja tu Like Suscribite Porque no sé De dónde Lo estás viendo Y nos vemos En otro video ¡Gracias!